Este es el programa 857 de Simplemente Corrientes que lo estamos presentando desde el Paseo Arasatí y lo hacemos con cariños especiales para Virginia Acosta y Mariela Espíndola Daniel que cumplieron años en los últimos días y también han dejado un cariño muy especial para la señora Pica Rodríguez del barrio 17 de Agosto, quienes su hija Jessica y sus nietos Tobías Uriel y Aymara A. Yellen. La primera nota la presentamos desde las oficinas de Cablevisión Corrientes con promociones y novedades. Tenemos disponible en Resistencia de Corrientes el nuevo servicio de Cablevisión Digital. Este nuevo servicio agrega al servicio analógico que veníamos ofreciendo en esas localidades 50 canales más, 50 señales de audio y 5 radios que pueden disponer dentro de la grilla. Además, guía de programación en pantalla, control para los padres, para que los niños puedan definir qué canales quieren que vean dentro de la casa. Tenemos opciones de búsqueda por tema, por película, por título, hasta por actor. Esto es el servicio que nosotros llamamos Cablevisión Digital. Queremos contarle a nuestros clientes que la instalación de este servicio digital es muy sencillo, en realidad comunicándose a través de nuestro call center o a través de nuestras sucursales. La contratación de estos, al contratar estos servicios, se hace la instalación de codificador digital conforme al producto que hayan contratado, ya sea el digital, el HD o el Max. Se le instala un equipo de codificador que es muy sencillo de usar y nuestro servicio técnico al momento de la instalación hace una breve reseña de su funcionamiento. Al igual que tienen una guía interactiva en pantalla, la frecuencia 90, que los ayuda en todo lo que es búsqueda e inclusive información de cómo usar el control remoto. Además del servicio digital, ofrecemos también el servicio Cablevisión HD que nos permite agregar a toda la grilla del servicio digital que les había comentado más de 20 señales en alta definición y sonido Dolby Digital. Esto es poder apreciar en pantalla y en sonido la máxima tecnología de la definición digital que está hoy en el mercado de Argentina. Cablevisión es la compañía con el mayor número de señales en alta definición dentro del mercado de la televisión paga. Asimismo, también dentro de este nuevo servicio hemos aumentado la cantidad de señales codificadas que antes teníamos. Pasamos de 4 a más de 17 señales, incluyendo las de cine y para adultos. Como así también, dentro de estas señales codificadas también hay dos que están en alta definición. Además, por encima del servicio HD de alta definición, también ofrecemos lo que nosotros llamamos Cablevisión Max que permite tener un decodificador en casa en el cual pueden grabar la programación y retroceder en tiempo real. Esto es mientras la estoy mirando. Y además también tenés la opción de poder elegir grabar algún programa que en ese momento no lo podés ver para poder disfrutarlo cuando vos lo necesites. El servicio Pay Per View que ofrece Cablevisión a sus clientes es como llevar el videoclub a tu casa a través del cual cualquiera de nuestros clientes puede contratar o suscribir alguno de los títulos disponibles en pantalla en ese momento vía un mensaje de texto a través de nuestro call center o nuestra sucursal virtual. Queremos que nuestros clientes y el público en general de corrientes y resistencias se acerque a las sucursales de Cablevisión para poder apreciar el producto que les estoy comentando. Este producto tiene diferentes costos y comienza a partir de un valor de 30 pesos mensuales adicionales al servicio básico de Cablevisión. Esto representa a costos habituales un peso más por día del costo del valor que venían pagando por nuestro servicio. Los invitamos a nuestros clientes a acercarse a nuestra sucursal comercial Junín 2168 en Corrientes y Avenida 9 de Julio 401, esquina French en Resistencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!